ok ok video número 458 del curso de proyectos de software en la ventana en donde queremos capturar la cantidad de días de pausa ya podemos digitar aquí un valor numérico a continuación lo que haremos es leer ese dato cuando demos clic en el botón ok ahí aparece cantidad de días de pausa 5 pasó algo extraño cuando le damos clic en ok debería ser visible la otra ventana pero bueno ahora no nos preocupemos de ese caso esa ventana será visible cuando la lectura de ese valor nos permita digamos hacer una persistencia en la base de datos entonces cuando hay tiempo de pausa bueno acá podría ser que se vuelva a mostrar el modal esto le decimos show acá al final después de que después de que se haga clic aquí listo entonces cuando se cierre sería aquí fire cuando se cierre esta ventana vale entonces en este caso nos encargamos de hacer mostramos el overlay de carga y a continuación a ver leemos la data el id que queremos actualizar aquí nos debe aparecer una operación ajax entonces cliente vehículo el id del arrendamiento cambiar estado pausa y enviamos el tiempo de pausa como contenido jason es una actualización listo acá adentro a ver quitemos este de aquí quitemos esta la el diálogo de arrendamiento será visible cuando cuando ocurra cuando termine o cuando haya falla a ver ha sido pausado actualizamos básicamente la tabla la tabla en tiempo pausa se actualiza esa celda este data es básicamente la fila en donde hicimos clic sobre el botón de cambio de estado listo a ver está bien arrendamiento del id cambiar estado pausa voy a tomar voy a tomar esta ruta voy a tomar esta ruta antes un commit antes de proceder al archivo road escribamos aquí operación ajax para cambiar el estado de un arrendamiento listado de pausa listado de pausa vamos al archivo road.py y puede ser aquí abajo escribamos ayúdame a crear una ruta una operación de ruta para cambiar el estado de un el estado de pausa de un arrendamiento esta es la ruta que se debe llevar a cabo ahí la pego la pego desde el portapapeles esperemos un segundo copio esta parte y la pego aquí cliente vehículo arrendamiento el id del arrendamiento y esta ruta fija que dice cambiar estado pausa vale data estado pausa creo que esto no es así es este valor tiempo pausa esto se debe llamar tiempo pausa ok y requiere de login cualquiera podría modificar esa podría acceder a esta ruta entonces arrendamiento ubica el arrendamiento si no existe nos muestra este mensaje si existe especifica el tiempo de pausa la fecha de modificación la fecha de modificación la fecha de modificación sería aquí quiero volver al modelo relacional voy a abrir voy a abrir mysecle workbench a ver a ver a ver a ver a ver esperemos que cargue esta ventana nos vamos aquí a file open recent tan ahí se está abriendo el modelo el arrendamiento el arrendamiento tiempo pausa ha sido fecha fin ok tiempo pausa tiempo pausa ha sido pausado ha sido pausado entonces le indicamos aquí true metro y necesitamos aumentar la cantidad de días de pausa o sea ampliar la vigencia del la vigencia del del arrendamiento voy a cambiar este valor esa 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 columna entonces estamos aquí aumentar fecha fin time delta necesitamos importar esta función desde daytime minutes ok 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 escribamos aquí operación de ruta para cambiar el estado de un arrendamiento listo estos cambios los voy a subir al repositorio remoto y dejaremos hasta este punto eso que lo eso lo